El tiempo dejó su mella Dentro del viejo cencerro Se me fue gastando el fierro De andar sonando en la huella Se oyó en la noche más bella Cuando la sombra madura Y sin la tormenta pura Descargándose a destajo El golpear de aquel badajo Se hizo un eco en la llanura Hoy dentro de una vitrina Para muestra te han dejado Ya no sos aquel llamado Que algo traje a remolina Vieja esa está la madrina Porque el tiempo la hizo astilla Ya no rompe la gramilla Como en antes ella hiciera Y en el cuadro de la tapera Sueña con viejas tropillas Cuentan que cerca del cerro Pegadito a la laguna Te anda campeando la luna Porque no sabe tu encierro Te extrañan viejos en cerro Porque no escuchan tu canto Y en el silencioso manto Que precede a la alborada Pasa tu sombra olvidada Como deshojando un llanto